Como todas las noches Voy a soñar contigo Me irá un mundo nuevo Donde no sea tu buen amigo Donde tú eres mi reina Y vives en mi castillo Donde me amas con locura Aceptando todos mis mimos Donde jamás me desprecias Donde soy tu consentido Donde nuestra vida es otra Y no solo somos amigos Allá en mi mundo de sueños Donde aceptas mis besos En un rincón del paraíso Donde son posibles todos mis sueños Donde tú eres mi reina Y vives en mi castillo Donde me amas con locura Aceptando todos mis mimos Voy a soñar con mi amada Amarla aunque sean sueños Acomodo bien mi almohada Y sonrío satisfecho Voy a soñar con mi amada Amarla aunque sean sueños Acomodo bien mi almohada Y sonrío satisfecho Allá en mi mundo de sueños Donde aceptas todos mis besos En un rincón del paraíso Donde son posibles todos mis sueños Donde tú eres mi reina Y vives en mi castillo Donde me amas con locura Aceptando todos mis mimos Donde jamás me desprecias Donde soy tu consentido Donde nuestra vida es otra Y no solo somos amigos Donde jamás me desprecias Donde soy tu consentido Donde nuestra vida es otra Y no solo somos amigos Donde soy tu consentido Gracias por ver el video